Son varias las especulaciones sobre una nueva colaboración musical que han comenzado a surgir luego de que se conociera que Anuel AA había estado paseando por las calles de Puerto Rico en compañía de varios cantantes como Kendo Kaponi, Daddy Yankee y Elea el Dominio, pues Anuel tenía ya un buen tiempo sin poder visitar la isla y sus fanáticos no se confortan con que solo haya ido para promocionar su nueva colección de ropa hola hola que tal familia bienvenidos a su canal tendencias y top si quieres ganarte una camiseta de Anuel AA debes dejar en los comentarios tu canción favorita de alguno de estos grandes artistas no olvides que para participar debes estar suscrito al canal activar la campanita de la notificación y haberle dado like a este vídeo damos paso a los comentarios destacados del día de hoy un saludo muy especial para Sebastián Santos Colón y Diego Alejandro Prado Mendieta en las últimas horas las redes sociales han estado bastante activas debido a la reciente aparición de Anuel AA visitando Puerto Rico y sobre todo cuando se conoció que estaba en compañía de algunos grandes artistas del género hecho que ha logrado emocionar a todos sus seguidores pues aunque su álbum de Emanuel aún está bastante reciente en el mercado sus fanáticos anhelan seguir escuchando su música por esta razón el supuesto de que podría venirse un nuevo tema entre estos artistas ha venido cobrando cada vez más fuerza ya que no es usual que Anuel AA visite Puerto Rico y mucho menos que se encuentre en el mismo lugar con el leal dominio debido a toda la polémica que surgió entre ellos anteriormente así que para los amantes de la música urbana este hecho no se trata simplemente de una reconciliación sino que más bien podrían estar preparando una nueva canción juntos y la cual seguramente lograría ocupar las primeras posiciones dentro de las listas musicales tendremos que esperar para poder confirmar este hecho que de antemano ya tiene a los seguidores de Anuel bastante emocionados por otra parte uno de los que no se encuentra muy contento con esta noticia de reconciliación entre Anuel AA y el leal dominio es Arcángel quien recientemente realizó un en vivo en su cuenta personal en donde se le puede ver bastante molesto hablando sobre el leal dominio ya que anteriormente éste había estado dando fuertes declaraciones sobre Anuel AA a tal punto de que los fanáticos de ambos suponían que entre ellos dos existía una gran rivalidad sin embargo tras esta aparición Arcángel ha decidido manifestarse ya que no le parece correcta la posición que ha tomado el leal dominio el dios de ra 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 la jodienda no se tiren con él porque los masacra el verdadero hijo de puta era era dominio el loco yankee la leyenda di guay la leyenda